Bueno, estamos aquí en Facebook Live, desde el residencial donde yo vivo, en la casa de ensayo, miren, ahí está al fondo el residencial donde nosotros, nosotros, vivo yo solo, donde nosotros, bueno, ya una de ellas se venía a vivir conmigo, dice, ¿qué va a ser, hermano? Le pegue el marido, dos personas conectadas, mira, el Nicatuani de Houston está conectado y estaba al pelo, no tiene, saludo, Cristian Vargas, Francisco Luis Pineda, el dueño de la Dicomóvil Futura de Rivas, Erwin Mendieta, Erwin Mendieta viendo Cristian Vargas, saludos, dice, para el Nicatuani de Houston, Idalia Alemán, saludos a mi estimado, muchas gracias por estar con nosotros, Entonces, para, como les decía, mira, aquí estamos en el residencial, estamos en mi casita, ahí está el bacanalier, va afuera esperando, para ir a joder más tarde, Erwin Mendieta dice, hola amigo, gracias, hermanito, 24 personas conectadas ya, 24, no llevamos ni un minuto de conexión, pero bueno, les presento aquí ahora, a las que van a ser partícipes y las protagonistas de este Facebook Live, porque estamos en ensayo, preparándonos para la gira, para las giras venideras por toda Nicaragua, ya este martes estaremos, martes 4 de agosto, estaremos en el, en la primera presentación virtual para toda Nicaragua, esperan, esperan desde las 5 de la tarde la elección de la reina de las fiestas patronales de Managua, Gianneta Altamirano, hola dice, Cristian Vargas dice, saludo a mi estimado, mucha admiración de mi parte para usted, yo lo sé, mi estimado, con mucho gusto, le envío un saludo muy especial y un abrazo, Albita Ludo Espinosa, Francisco Luis Pineda, productos dice, ah, quieren ver los productos ya, ahí están los productos ya, pues, ahí están los productos ya, mire, aquí las tenemos a las muchachas, ya están en ensayo, ya están preparadas para el ensayo, ahí la tiene, mire, Luz María, ahí tenemos a Jocelyn, que el novio está en España, aquí tenemos a Katy Matos, recientemente divorciada, que anda buscando novio, y aquí tenemos a la Martita, esta es la más insoportable de todas, mire, insoportable porque nos vive haciendo la vida alegrísima, ella nos hace reír hasta con su marihuana, no, de verdad, la Marta es la única que tiene marihuana aquí, lo que pasa es que tiene una mascota que es una iguana, entonces la sobrinita le dice que es la marihuana, bueno, señoras y señores, la iba a traer, para que se me harten las flores de los limones, mire, quería ponerla ya en los palitos de limones que tengo yo, esta es la cosecha ahorita, para que se me la hubiera hartado de todas las flores, saludo a Leitón, dice mi estimado Leitón, Dios te bendiga, Luis Manuel Morales, también, aquí por acá, ahí andan los de claro, claro que sí, me voy contigo, está bueno, está bueno, bueno, aquí lo tenemos, entonces, empezamos, señoras y señores, y les presento, miren, aquí está el hombre orquesta, mire, el señor DJ, este es el amigazo de Cristian Vargas, el broderazo de Cristian Vargas, te mandas, saludos, saludos, Cristian, ahí está, mira, desearle suerte al boda, dice, están listos los tantos, pues si los tantos vienen más filosos que nunca, ahora, pero no estamos hablando de béisbol, estamos hablando de que este show, que va a andar ahora por toda Nicaragua, para todos ustedes, arranca DJ, dice, vámonos, Ladies and gentlemen, I am the Si Ravocín, I am the ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Así, así, así! ¡Cómo ando! ¡Eh! ¡De costa, costa! ¡El rey de Chihuahua! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Mua el mundo abajo! ¡Todo el mundo abajo! ¡Todo el mundo abajo! ¡Todo el mundo abajo! ¡Hagan una fuerza! ¡Opa! ¡Se le acabó el internet! ¡Hagan una salma! ¡Hagan una salma! ¡Hagan una salma! ¡Hagan una salma! ¡Hagan una bulla! ¡Hagan una bulla! ¡Hagan una bulla! ¡Hagan una bulla! ¡Dáquense 100 pesos! ¡Dáquense 100 pesos! ¡Dáquense 100 pesos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya lo podrás desconder Porque hoy abrimos ojos No me verás retroceder No me duele el oído Me ofende lo fingido Y todos los años perdidos Que lleno de mis días ¡Buenos! ¡Buenos! Porque esa fue la llave Porque me abrió los ojos Porque me hiciste perder el tiempo Y te dejas de querer Y me pagas con desprecio Para así hacerme correr Porque me hiciste perder el tiempo Ya no podrás desconder Porque yo ya abrí los ojos No me verás retroceder Para los corazones rotos No vale la pena estar sufriendo Por alguien que no te quiere Dicen por acá que todo estaba bien Pero el DJ la cagó La cagó el DJ Mira aquí está, ¿ves? ¿Por qué? Por no controlar a esas mujeres A la mujer se le dice No me estés jodiendo Cuando yo estoy trabajando No me estés llamando Yo te dije que no me estés jodiendo Pero le dijiste a las cinco Solo a dos le dijiste Y las otras tres jodiendo No, hombre Pues nada de tu teatro Le presento Preséntese, por favor Hola, mucho gusto Mi nombre es Luz María Luz María ¿Qué le tienes que decir a esta gente Que tanto te admira? Mira, ahí está uno Desde aquí con tonta Te está diciendo que vos sos la mejor Ah, dígale que gracias Que siempre ocupo De ser por admirarme Y este Se lo pido de bailar mucho tiempo Bailando aquí Y que O sea, ya está vieja pues Ya estoy vieja ya De bailar aquí De bailar aquí Yo la agarré chiquita La agarré chiquita Hasta que vino un odio Le dio por el chiquito Y entonces Se tuvo que ir de aquí Porque ahora ella es madre de familia Pues Sí, ahora tengo una niña ya De cuatro años Así que alguien Se quiere hacer cargo De la mami y de la niña Pues está completamente libre Y aquí tenemos Y aquí tenemos Miren Aquí está Aquí está Preséntese Jocelyn Por favor Hola Hola Me llamo yo Soy Linda Lázquez Ya tengo Como alimenta Bailando para los minutos Ahí está ¿Ves? Albita Luz de Pinoza Dice La mejor la de rojo Dice La de rojo Baila de rojo Bueno Un álbum de rojo Flores, mejillas No, el Antonio Murillo Dice Vieja pero buena Aquí le presento A Katy Matus Hola Mucho gusto Soy Katy Matus Dígale que se puede seguir En tus redes sociales Como quien te puede seguir Me pueden seguir Como Katy Matus Tengo 20 años Y tengo un año y medio De estar bailando acá Y se arrepiente O no se arrepiente No, no me arrepiento Ah, verá Dice que le gusta Tener líder No jefe ¿Verdad? Bueno Se trata de ser líder No jefe Es que el jefe Te trata como empleado Yo no trato como empleado A la bailarina Las trato y las puteo Como si fueran mis hijas Y aquí está la Martita Mira Que es hermana De la Luz María Presente De Martita Hola, mucho gusto Mi nombre es Martita Vargas Y un saludo Al Nicatuaní Y a todos los que nos siguen Con amor Con lo que le caemos bien ¿Verdad? A lo que no También Nicatuaní Dice que se acepta En remesa ¿Oíste? Alexis Se aceptan remesas Hasta la Weather Union Está activa La 71 Bueno señores Y aquí les presento Pues a las muchachas Y les presento Bien al DJ Este Te quería presentar Aquí es de residencial Allá en suave Estamos Siempre activo 24-7 Choy Y no se las da Y las mujeres jodiendo Para que vean pues En medio de toda esta pandemia En medio de todas estas dificultades Nosotros tenemos el espíritu De seguir Trabajando Necesitamos trabajar Para poder comer Hemos estado produciendo En contra de toda De toda Adversidad Y yo creo que Ahora que ya nos mandaron Ya tenemos Perspectivas de volver a trabajar Pues Con todas las medidas de seguridad Lo vamos a hacer Y nos están llegando ya ofertas Buenas Buenas a nivel nacional Y esperamos que todo el mundo Pues ya podamos Interrarnos en nuestro trabajo Gustavo dice Yo ya voy a ser tu catador De bailarina Dice Dan Martínez No va a ni que Ni que fueran Trabajando Calito Salgado Dice Don Gustavo La Martita está más mejor Hola Esta es la que Le van a mandar remesas Así que De qué mandaron Mejor remesas Dice Saludos para la última Que ahí le mando Por la western Dice Luis Manuel Morales Ahí le mando Dígale Dice Cristian Vargas A la gran pochica Mira, mira, mira Bueno, entonces Ustedes, mira Este, dale tu nombre Para que te manden A vos también Ahí está, mira Ahí está A Katy Matos Mira Y a la Jocelyn No le van a mandar Date media vuelta Media vuelta Mira Mira No van a mandarle a eso Qué bárbaro Una remesa Luna María Una remesa Por delante Y por detrás Y ahí Ahí está Mira Así que bárbaro Ahora voy a modelar Yo Ustedes no han visto Tocando un calzoncillo Yo para poderles Inspirar a ella Aquí está Dice Nada de vieja Dice Mejor que muchas chavalas Están esas mujeres Son como el vino Dice Forber Ruiz Mi hermano Se miran Riquisísima Pero y hay Qué puedo hacer yo Si no me hacen caso Dice Que ya estoy viejo Estoy vencido Gustavo Dice Yo voy por Por ese catador De la harina Saludos Gustavo La Martita Es la mejor Hermes Silva Dice Hermano Llego a tu casa Para que presentes Tu bailarina Con tal que no se dé Cuenta tu esposa Y huele a gran madre Saludos desde Miami Dice Vega Selva Sánchez Reyes Dice Alejandra Viendo el video Felicidades a todas Las bellas mujeres La Yoselin La veo más bonitilla Dice Adán Martínez Este hijo de puta Ya se quiere ensartar Ya mire Adelante hermano Saludos a todas Las chicas Saludos a la preciosa Cátides De Ciudad Sandino Beso mi cielo Dice Alejandro Antonio Sánchez Quien ser ese Higua puta Dice el novio Luis Manuel Morales Dice Gustavo Dice Debe estar Que yo voy a Debo estar Con la baba De afuera No hombre Cristian Vargas Dice por acá Me alegra mucho Eso de bendiciones De trabajo Que se Que se vienen Para todo el equipo Y Osval Montiel Dice Escupí O sea que Estoy trabajando Gordo Hoy lo que dice Abelardo Espinosa El Moclin Y sus queridas Baratas Dice Que feo Eso Que eso De un hombre Que se dice Hombre Si la mamá De ese Tuvo que bajar El calzón Para hacerlo A él Pobrecito Pero bueno Dice Aquí está Jenny Lacayo Está viendo el video Enrique Silva Obran Saludos campeón Cuando la traes A Masaya Cuando me contratan Hermano Aquí estamos dispuestos Están bien lindas Dice exquisitas Presentame una No hombre No te la presenté Pues Esto me hay Bárbara la chica Ese es Juan Peralta Muchísimas gracias Señoras y señores Seguimos en ensayo Ya viene el almuerzo ¿Qué mandaste a pedir El menú Salpicón Salpicón Bien nicaragüense Bien nicaragüense Y allá está La otra bailarina Lo que pasa Es que la otra Es la que se encarga De la casa Que se me hizo Que se me hizo La otra Que anda por ahí Si ustedes vieran La muchacha Que cuida la casa Aquí Me dirían Metela a bailar También ¿Verdad? ¿Ah? Este fue la gran madre A mí le echó el ojo En cuanto vino ¿Ah? Así no Maña que tiene Jugarme la comida Maña que tiene Jajaja Señoras y señores Hablan mal Porque son golpistas Ardidos Dice otra Yo no sé Pero golpito No golpita Un hombre No habla así De una mujer Hermano Ya No habla así De una mujer Un hombre de verdad Ya Para pelearme Con una mujer O para ofender A una mujer Mejor me quedo callado Ya Mandame el número De la de rosado Dice Esta O aquella No importa De todos modos Le estoy al número De uno De una de las de rosado Son hermanas Felicidades por martes Este firme Dice Los leales El revolucionario Claro que sí Hermanito Saludos Gustavo Esa chica De Villalcármen Seipa Dice Ah no sé Qué se hizo Loco Vecino Súbale más El volumen Porque se escucha Hasta aquí ¿Qué cosa? Ah Así que lo que pasa Es que este De la De la De la venta De la cuadra De la otra cuadra ¿Para qué lado? Dice Dame el número De ellas Hermanos Son bien lindas Le pongo limosina Con chofer Para que no camine A la gran puta ¿Ah? A la gran puta ¿Te imaginas La limosina Entrando al barrio Maldito Donde vivos? ¿Ah? ¿Te imaginas Que te manden La limosina El mero reparto El mero reparto chica Entrando con los puenteros Y lo comen muertos Y lo comen muertos Descortado Todas están guapísimas Don Gustavo Muchísimas gracias Señoras y señores Nos despedimos De ustedes Vamos a darle vuelta De esta cámara Para que ustedes Miren Estamos aquí animando La mañana Esperando la voluntad ¿Cómo es Jocelyn? ¿Cómo es Jocelyn? ¿Cómo es Jocelyn? Ahí está Mira ¿Saben por qué Esa alegría? Ustedes no saben Por qué es esa alegría Se lo voy a presentar Mire En estos momentos Llega la alegría Mire Ahí está la alegría Mire Está llegando el almuerzo Mira Agarra su comida Muchachas Aplausos para todos Ustedes Muchas gracias Oyeron Nos vemos Muchísimas gracias Qué guapo que está Dice Oí está guapo Dice Muchísimas gracias Que Dios me lo bendiga